¿Cómo están? Somos Ayunlocker, soy Daniel Ochoa. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a todos los suscriptores, cada uno de ustedes que manda saludos, mensajes, mentadas de madres, abrazos, todos, todos son bien recibidos. Muchas gracias a todos ustedes. Seguimos creciendo, gracias a todos. En esta ocasión tengo un video nuevo, el cual vamos a poner lo que son los Animojis a cualquier dispositivo. Recuerden que esta es una característica que solo el iPhone X lo tiene por el tipo de cámara que trae, el cual guarda los puntos de tu cara en una forma muy, 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 muy eficaz, muy, casi, bueno, es como un Kinect, yo lo veo, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a enseñarles cómo lo pueden tener en cualquier dispositivo, ya sea iPhone 7, 6, 5, 5S, todos funcionan, ¿ok? Nos vamos a ir a la Apple Store y vamos a buscar lo que es Super Moji. Vamos a bajar esta aplicación que es Super Moji. Y aquí a la descarguer, nos vamos para abrirla, ¿ok? Aquí déjenme a un lado de la cámara, pero bueno, la verdad, la verdad, está, está buena. Recuerden, no es como la del iPhone X porque no tiene tanta potencia los sensores de la cámara, pero es muy buena. Podemos ver que, abro la boca, ah, erupto, la verdad, la verdad, está bastante, bastante bien. Podemos cambiar las máscaras, aquí está el perro, el marciano feo, la mierda, aquí está la mierda, el panda, sonrisa. Sácalo el lenguaje. Ah, caro enojado. Pues funciona, así que funciona, está padre. Recuerden que, como les comento, esta es una función que solo trae el iPhone X y gracias a esta aplicación, lo podemos usar de forma gratuita en cualquier dispositivo, ¿ok? Si ustedes quieren mandar un mensaje, pues simplemente le dan, empiezan a grabar. Hola, ¿cómo estás? Soy tu madre. Y pum. Empiezan a grabar, hola, ¿cómo estás? Soy tu madre. Lo pueden enviar ya sea por... Empiezan a grabar, hola, ¿cómo estás? Ya les pueden subir al Facebook, por mensaje, Whatsapp, etc. Empiezan a grabar, está muy padre. Y pues les da la función que tiene el iPhone X a ustedes. Obviamente no es tan avanzado, pero pues la cubre completamente. Miren, Chango está triste. Estoy triste. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! La verdad está muy padre, ¿eh? Así que... Está triste. ¡Feliz! 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 Es una mamada. Voy a construir un muro. Un muro. Pues muchas gracias por ver este video. Recuerden, regalen una manito arriba. Suscríbanse. Es muy importante para mí abajo que dejen comentarios cualquiera. Míntenme la madre. Salúdenme a su hermana. Salúdenme a su... A su... ¿Quién? Aquí estamos, ¿ok? Muchas gracias a todos por ver este video. Somos iUnlockers. Suscríbanse... Al... Canal. Espero les haya gustado. La verdad es que cumple con las funciones. Y pues bueno... Ah, bueno. Trae otra opción más. Aquí se las muestro rápido. Trae efectos. Ustedes que han usado algunos efectos o algunos programas de efectos. Por ejemplo, si quieren que eche fuego por la boca... Ah... Que esté nevando. Ah, cabrón. Está frío. Que estoy lloviendo. Ah... El pestelóxico del panda. Ah, disculpe. Ah... Pero bueno. Muchas gracias a todos por ver este video. Somos iUnlockers. Suscríbanse. 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 Regalen una manito arriba. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.